Para estar tapaditos ahí, apenas asomar un poquito la cabecita y escuchar las noticias, ¿te parece? Tomando mate, tal cual y viéndolos a ustedes. Por supuesto. Bueno, con un montón de... de espelotes, por llamar. Sí, sí, sí. Mucha información del mundo del espectáculo. Hay un tema muy copado que tiene que ver con esta ruptura amorosa. Es terrible, chicos. Se terminó el Bennifer. ¿Qué serían? Chicos, J-Lo de nuevo, y Ben Affleck. Otra vez. Se presentó el divorcio. Qué intento fallido, Dios mío. Pero el mundo estaba tan ilusionado con ellos, ¿no? Igual se sabía, ya en la carita se veía el fracaso, ¿no? Sí, 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 sí. Después de los primeros meses de matrimonio. Tal cual, ¿viste? Como... ella debe ser media hincha pelota, ¿viste? Porque él se lo veía como fastidioso siempre, como harto de ella, ¿viste? Él nunca tiene cara de simpático igual. Siempre tiene cara de pocos amigos. Exacto. Y ella debe ser muy exigente. Y sí. Sí, sí, sí. Bueno, se terminó, chicos. El día que ellos cumplieron dos años de casado, ella presentó el divorcio y dijo, basta, Ben Affleck, me cansaste. O sea que no hay más. No hay más. Lo presentó ella sin abogados. Fue ella y dijo, estoy harta, quiero divorciarme de este tipo. Así que no había contacto prenuptial ni nada. Lo único que pusieron a la venta es como para tener algo, digamos, de su mansión de 68 millones de dólares. Que ahí como que saltó, ¿me entendés? Claro. Baratita la casa. Sí, algo que podemos comprar en cualquier momento. Tal cual, tal cual. Bueno, ellas son dos de las estrellas más grandes de Hollywood hoy en día, ¿sí? Y por eso despierta tanto esto Ben Affleck, ¿no? Tal cual. ¿Volverán algún día? Sí. Capablemente años, ¿no? Ah, no, ya basta. Que se dejen de joder. Dice que J-Lo tiene como eso que voy y vengo con Mark Hanton hizo lo mismo. Bueno, estoy muy triste por esa noticia. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, Marce, claro, otra cosa. Cada vez que se conocen las temas de los Martín Fierros, también hay despelote, ¿no? Es un desastre. Siempre es un desastre. Es tanto aventura como que te deja como una puertita abierta para el desastre. Claro, sí, 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 sí. Siempre. Sí, chicos. Bueno, se presentaron las temas de los Martín Fierros, que se van a presentar ahora en septiembre en el Hotel Hilton, que va a estar conducido por Santiago del Moro, a quien le guste bien, a quien no, bueno. ¿No lo mira? A mí no me gusta del Moro para estas cosas. No, yo creo que no. Pero yo estaba con filmado desde el año pasado. No, no, es para Gran Hermano o es para, qué sé yo, bueno, otras cosas. No me gusta del Moro. Va a haber homenajes especiales, un homenaje a Adrián Suárez, a Cris Morena, a Nueve Diario y a Pasión de Sábado. Merecidísimo lo de Pasión de Sábado, ¿no? Sí, lo de Nueve Diario también, uno de los noticieros históricos de la televisión. Exactamente, gente que ha apostado mucho a la tele también. ¿Saben cuál fue el escándalo? Los que se olvidaron de tres grandes conductoras del año pasado. ¿Qué fueron? Que fueron la señora Guandanara, una gran, gran megaconductora. Se olvidaron de Juanita Viale, otra gran, gran, gran megaconductora. Chicos, no sé cómo se olvidan de esta gente. Claro, sí, sí, sí. No, no, se te puede pasar por alto eso. No, por favor, y de la señora Televisión, que bueno, ya debe estar harta también de recibir Martín Fierro, que es la señora Mirta Legrán, ¿no? Sí, ya fue, ya fue. De Juanita Nara, hay novedades también con Beikoff, ¿no? Con Beikoff, ya viene Beikoff. Igual tenemos que esperar que termine el reality que está haciendo en Netflix. Después lo van a alargar, ¿sí? Pero ya están confirmados 12 de los integrantes. Vuelve Andreita del Boca. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Uno de los confirmados, Andrea del Boca. Ajá. Pedro Lozano. Sí. Kande Molfese. Sí. Si no saben alguno, me pregunto, porque yo hay algunos que no sé quiénes son. Miguel Ángel Rodríguez. Ajá. Cami Holmes. Sí, la ex de DePaul. La ex de DePaul, exacto. Nacho El Dizalde. Sí. Ángela Leiva. Sí. Javier Calamaro. Ajá. Gastón Edul, que yo estoy súper enamorada de Gastón Edul. Ay, chicos, qué hermoso que es. Te juro que vi toda la Olimpiada por él, nada más. Claro. Callejero Fino y Marcos Mata, que no sé quién es Marcos Mata. Supongo que es el hijo de Carlos Mata, no sé. No, no sé. Hay que ver. Bueno, pero Wanda Nara es la conductora, ¿no? Va a ser la conductora. Wanda Nara va a ser la conductora, va a estar junto a Betular, por supuesto, Manu Botana y Cristóz, que va a ser el jurado de lujo. ¿Qué pasa con él cantando, Marce? Y vuelve el cantando, versión 2024, una versión mucho más económica. Sí. Lo va a conducir esta chica, no sé si le gusta a usted de Paula Chávez. Me gusta como modelo, te diré. Sí, no me la imagino en la conducción. Conduciendo y cantando 2024, que tiene un jurado. Chicos, estamos cada vez peor en la tele, ¿eh? ¿Por quiénes están? Va a estar Oscar Mediavilla, un capo, por supuesto. Ajá. Polino, que da siempre que hablar. Sí. Y chicos, Milet Figueroa. Buah. Ok. No sabía que era cantante, en realidad. Yo no sabía que podía ser jurado. Claro. O sea, claro, mirá lo que pasa cuando salís con Tinelli, ¿no? Ajá, claro. Y Flavio Mendoza, que no sé, va a puntuar las cosas de circo. No sé, chicos, qué pasa acá. Capaz que la presentación en general. A Flavio lo bancamos porque es de Nuevo Ya, así que está todo bien. Sí, sí, sí. Es de Nuevo Ya. Claro. Igual otro día les voy a contar una interna. Ah, bueno. Opa. Es de Nuevo Ya, pero no es de Nuevo Ya. Bueno. Después otro día les cuento. Dale. Marce, nos está llamando el móvil, así que te despedimos. Bueno, hay mucha agenda también para el fin de semana, ¿sí? Chico, ahí les he la agenda para que la publiquen, para que la gente vea. Hay muchas cosas para el fin de semana, así que un placer estar con ustedes todos los viernes. Los damos. Les mando un beso enorme. Cuídate el pechito y nos encontramos el próximo viernes. Sí, sí, quédense tranquilos. Besote enorme. Un beso grande. Chau, chicos. La Marcia Soñez pasó con nosotros hablando de espectáculos en nuestra página digital en el 11 de la noche.